El 6 de enero, desde Radatili, llegan los reyes de los premios, con 5 rondas mágicas. En todas, a línea, 10.000 pesos. Y a bingo en la primera, 15.000. En la segunda, 20.000. Para la tercera, 25.000. Cuarta ronda, 50.000 pesos cash. Y para la quinta, el lujoso Renault Fluenflux 2.0. Para el cierre, la presentación de Catupecu Machu. Telebingo Chubutense. Divertite, ayuda y ganar.